El presidente Alberto Fernández encabezó la tercera reunión anual del Consejo Federal Hidrovía, donde también participaron el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y representantes de las siete provincias ribereñas en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, incautó 140 toneladas de trigo correspondiente a la carga de cuatro camiones que se dirigían al puerto de Rosario, procedimiento que se efectivizó a partir de una investigación por la existencia de un comercializador sin capacidad operativa. Un grupo de organizaciones sociales de alcance nacional, realizará hoy en Plaza de Mayo un congreso por la tierra y vivienda digna, donde se debatirán propuestas en torno a esa problemática habitacional en todo el país. Distintas organizaciones sociales se concentraban en la esquina de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, para marchar luego a Plaza de Mayo, donde reclamarán un aumento del salario mínimo, vital y móvil, acorde con el aumento inflacionario en el país, informaron voceros del sector. Con un cajón mortuorio y coronas de flores, las organizaciones jiqueteras de izquierda marchan en esta oportunidad en el marco de la teatralización de un velorio, el salario muerto. Los trabajadores de las organizaciones sociales, cooperativistas, precarizados, despedimos sus restos en Plaza de Mayo, dice la convocatoria de las organizaciones. El titular de la cartera ambiental de la Nación, Juan Cabandié, recorrió la base operativa de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde se emplaza el Comando de Operaciones de Emergencias, COE, y que es uno de los puntos estratégicos desde donde se organiza el combate de los incendios forestales y de pastizales en el delta del Paraná. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió hoy al Kremlin que no corte la central nuclear de Saporizhia de la red eléctrica ucraniana, en momentos en que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de bombardeos en la planta ocupada por fuerzas rusas. Por supuesto, la electricidad de Saporizhia es electricidad ucraniana, este principio debe respetarse plenamente, declaró Guterres durante una visita al puerto de Udeza, uno de los habilitados para exportar los granos bloqueados por la guerra. El operador de las centrales ucranianas en Erwatom dijo hoy que temía que Moscú, que ocupa la central desde marzo, desconectara la planta de la red. El clima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias.